Los integrantes del ejido Chetumal aún están en espera de que se haga realidad la promesa del mandatario nacional para resolver el problema del litigio de tierras que ocupa la terminal aérea de Chetumal, pues no ven que se haga algo para ayudarlos a cobrar la propiedad de esta invasión por ASA, reconoció su presidente Juan Valencia Pech. No existe la promesa, hasta ahorita no se ha hecho, pero existe la promesa, el ejido no se opone, el ejido lo que quiere es que se le pague sus tierras y que vayan a hacer el problema de ellos. No nos vemos así, es un apoyo así directo que ellos hablen a la ST y que les digan, bueno señores, resuelvan este asunto. Lo único que hay es que existe, pero hasta ahorita no hemos visto nada claro, que el presidente de la República, Peña Nieto, cuando vino a Chetumal en campaña, dijo que uno de los puntos prioritarios era solucionar el problema del aeropuerto, modernizar el aeropuerto y hasta ahorita no se ha hecho nada. Reconoció la intervención del gobierno del estado y el congreso local para ayudarlos, pero el principal problema que tienen es el gobierno federal, el cual se muestra apático para ayudarlos y resolver de una vez la disputa que tienen por la tierra desde hace 14 años con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Con imagen de la red de Nantes, Mano de Visión, Juan Juárez Maus.